En esta banca nos dimos nuestro primer beso. Cinco minutos después apareció Verónica diciendo que estaba embarazada. ¿Sabes? Me da pena. A mí me da cólera. Es que... Ella está mal, Fernanda. Necesito un psiquiatra. Bueno, si por ella, ¿por qué no vas a buscarla? ¿Me parece? ¿O alguien se puso celosita? Y cuando me entra el ataque de celos, soy capaz de cualquier cosa. No, no, no. Mi amor. Dime, mi amor. ¿Cuándo le vamos a decir a nuestros padres que somos enamorados? ¿Mañana? Ay, ¿por qué no hoy? No, es que todavía siguen todos albrotados en la casa por lo que pasó con Verónica. Bueno, sí, tienes razón. Mejor mañana. ¿Y cómo crees que lo tomen tus papás? Yo creo que bien. ¿Y no les va a molestar el hecho de que yo soy pobre? No te preocupes por ellos. Yo sé cómo manejar a mis padres. ¿Qué? No podría vivir sin ti. Hoy quiero que sepas mi corazón. Creo que el amor... Verónica se fue de la casa. No voy a tener un hijo. Y lo mejor de todo... ¡Fernando me ama! Ah, sí. No sé lo que piensen, pero... Ustedes quieren mi felicidad, ¿no? Por supuesto, somos sus padres. ¿Qué hace Luciana en el segundo piso? Nada. ¿Ha subido a ver a Nicolás? ¿A su cuarto? Ay, mamá. No seas anticuada. ¿No me parece? Mi hijo ya está grandecito suegra. Además, es hombre. Ay, qué tal raza. Tranquilita, sin quejarse. Usted recibe a sus enamoraditos en la sala. Bajo mi supervisión... o la de Peter. ¿Enamoraditos? Fernandita. ¿Hay algo que no nos hayas contado? No, ella no tiene ningún enamoradito. Ella es muy chiquita. Ella es nuestro bebé. ¿Verdad, mi amor? Tu bebé ya creció. Date cuenta. Ahora hay que estar protegiéndola de los gallinazos que las echan. ¿Gallinazo, señor? Ese pajarraco que le baila. ¡Fernanda! 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 Igual lindo, ahorrito. No te conocí en esas condiciones de comediante. Me has hecho reír. ¿Y el motivo de su felicidad, señorita Fernanda? Nos oferta de zapatos en la tienda. ¡Ay! Yo también estoy muy feliz. Bueno, tomemos desayuno entonces con la tranquilidad y elegancia que nos caracteriza. ¡Felicítenme! ¡Felicitaciones, juez! ¡Ay, bueno que no vas a ser papá! Casi la fría, sobrino. Yo sabía que era puro cuento, pero si acá mi compadre tuvo sus gafas porque en realidad se pasó algo. ¡Estás muy muchacho, pues! No, no, abuelo, nada de eso. ¿Y todavía con esa chica? ¡Ay! A mí esa Verónica me sacaba canas verdes. ¡Pero a mí me caía bien! Mejor quédate solo por un buen tiempo, no te voy a pasar como mi compadre acá. ¿Quedarme solo? Es como... ¿Cómo eres? Oye, yo estoy con Kevin. Así no parece. ¡Mamá! Ya, chicos, no peleen. Oye, hijo, a mí me parece muy bien que te des un tiempo para encontrar una chica adecuada. Sí, pero en otro lado será porque acá hay pura pistuquita. No, también es Luciana. No, Luciana es media caprichosa, no pasa nada. ¡No te invitas con Emil Luciana, te digo! Tranquilo, mamá, pues. Bueno, bueno. Luciana es buena gente. La que es terrible es Fernanda. ¡Casco! 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 ¡Casco!